Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad nos encontramos con el señor Roberto Tellería en el CAR de Bolivia 2022. Don Roberto, se acaba de firmar el convenio con Bolivia 2022 que tiene Fútbol Conect. Sí, Rodrigo, yo creo que es un día, bueno, es un día especial porque siempre cuando hacemos algo nuevo, algo positivo, algo que va a generar beneficios para el jugador, para el fútbol en general, es bueno para Fútbol Conect. Y esta mañana firmamos un convenio con Bolivia 2022 que yo creo que el próximo año nos va a generar muchas cosas nuevas, muchas cosas positivas y por eso creo que es un día muy bueno. Claro que sí, como lo dice usted, un día muy bueno donde se ha firmado un convenio en el que, bueno, va a haber ayuda mutua entre ambos, tanto como Bolivia 2022 y Fútbol Conect para tratar de mostrar a Bolivia y el mundo el talento que tenemos en nuestro país. Sí, es correcto, ¿no? Siempre hemos hablado de que Bolivia tiene mucho talento. El problema es de que el talento no se lo incentiva, no se lo ayuda, no se lo promociona. Yo creo que Bolivia 2022 tiene eso bastante trabajado, yo creo, ¿no? Me parece que es una institución pionera en Bolivia que forma jugadores, forma talentos, lo hace de una manera muy seria. Tiene jóvenes que ya están jugando en el exterior. Y nosotros como Fútbol Conect, que desde un principio hemos tratado de promocionar el talento joven aquí en Santa Cruz, ya sea femenino, masculino, lo hacemos por las redes sociales y ahora por nuestra aplicación. Entonces, hemos visto que sería juntarnos o tener este convenio con Bolivia 2022 es algo que va a ayudar muchísimo más al trabajo que ya estábamos haciendo antes. Algo importante que usted menciona, don Roberto, es que también se va a usar bastante nuestra aplicación que tenemos como Fútbol Conect. Sí, parte del convenio con Bolivia 2022, primer lugar, todos los integrantes de Bolivia 2022, jugadores y entrenadores van a ser parte de la aplicación. Y bueno, eso ayuda a que los jugadores que ya tienen ese talento van a poder usar nuestra aplicación para promocionarse, para crear sus perfiles con videos y todo lo demás. Es algo que ellos han encontrado de bastante beneficio porque hay que ser realistas, ¿no? En esta época cualquier entrenador que esté buscando por talento quiere videos, quiere tener información de jugadores. Yo creo que con la aplicación que tenemos ahora y con los avances que vamos a hacer en el futuro, yo creo que es una herramienta que les va a servir de mucho a todos los jugadores. Don Roberto, llegando al final de esta entrevista, aprovechemos las cámaras de mandar saludos a todos los seguidores de Fútbol Conect. Bueno, un saludo especial a todos los seguidores de Fútbol Conect porque ya estamos bastantes años trabajando en esto. Siempre lo hemos hecho con la mejor intención de promocionar al talento joven, sea femenino, sea masculino. Bueno, agradecemos a todos los seguidores y también invitamos a toda la gente, a todos los jugadores nuevos que quieren utilizar las redes sociales, quieren utilizar la herramienta de Fútbol Conect, de aprovechar. Es gratis, es fácil. Entonces, descarguen la aplicación Fútbol Conect y sigan el trabajo que hacemos, el trabajo que vamos a hacer con Bolivia 2022, que va a traer muchas sorpresas y beneficios para el fútbol en general. Muchas gracias, Don Roberto. Gracias, Don Diego. Gracias, Don Diego.